¡Muy buenas gente! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos de vuelta aquí en el portal en 2P. Bien, vamos a continuar por donde lo dejamos, obviamente. Estaba domingo, días de diciembre. Bien, estoy grabando esto el 8 de enero. Creo que voy a subir este video mañana, el lunes 9. ¿What the fuck? Tengo que ir para acá, ¿no? Creo que recuerdo. Nada me acuerdo ni los controles. En fin. Bien, espero que ya me pasen un feliz año nuevo y todo eso. Me tomé gran parte de esta semana como para descansar un poquito de cosas en general. Pero pues ya estuvimos aquí de vuelta, preparados para completar esto que no recuerdo cuánto me quedaba. ¿What the fuck? ¿Esto será bien? Ah, mucho. Déjeme alterar las instrucciones. En esta prueba deberamos... ¿Qué? ¿En este otro que quiero tener clic en el botón de los portales? ¿What the fuck? ¿Puedo generar los otros? Ah, estoy en el jet y tengo que completar el 19. A ver, a ver... ¡Ah! ¡Oh! ¡Ja! ¡Pendejos! Que no entendi nada. Espectacular. Aparentemente ha entendido cómo afectan los portales alíptu. O mejor dicho, cómo no lo afectan. Hostia. Hostia. Ah, ok. Y ahora... Me lanzo... Mejor me tiro a... Mejor me tiro a... Eh, funcionó. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Dónde es? Ah, aquí. Tengo un... Tengo... ¿De qué están haciendo, hijos de puta? Yo aquí... Con HLMAT, si ustedes no, por pobre. El centro del centro debe proporcionar un entorno de pruebas seguro. En caso de que el entorno no sea seguro, el centro promete dar 10 sabios consejos. Ejemplo. Este suelo mata. Y no queremos eso, ¿no? Ah... ¿Y qué hago, qué? ¿Qué hago, bro? Por su seguridad, no destruya los artefactos cruciales. Ah, me lo va a... Ah, coño, es aquí. Oh, aquí. Ah... Ah... Este como conozco al Duque. Mmm... Ok... Ah, yo ya tengo que hacer algo... Uh... Ah... Ahí... Incivo. Ah, esventando. JA! Como papus? What the fuck? AH! Esa madre explota y me mata Ok, porque tenemos que poner esto justo cuando el portal lo lance para acá Es decir, en la siguiente Qué pendejo Me generas otra Eso Y ahora se mueve la plataforma esta Jejeje Jejeje Jégame el portal papu Gracias papu Ok, y ahora qué Ah, ya vi WTF ¿Y aquí qué o qué? Ah, tengo que agarrar y ya está Se ha vinculado el dispositivo para que genere dos portales vinculados simultáneos Como parte del protocolo adoptativo nos agrada comunicar una pierna de sabiduría Ahora el dispositivo es más valioso que los habitantes de Insecta Ciudad del Subjeto y sus sueldos Por fin puedo poner esto aquí y esto acá Ajá Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, ¿y ahora qué? Bueno, gente, ya llegué aquí Jejejeje Dios mío Qué... 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 Qué puzzle tan equis, eh Ni siquiera sé cómo lo hice pero lo hice Pin Por fin Es expresado chito Oh... Ooooooooooh... Quiero terminar esto Uy... En Infinity Series Doce Quedan... Siete ¿Qué haces, Dicef? ¡Glándese! ¡Precúpese para volar el espacio! ¡Ah, pinche huele, tu pendejo! ¿No se puede coger en este juego? Oh, ya no recuerdo. Oh, jajajaja. Dos. ¿Cómo quedó? Ah. Aquí. Ah, la. Ok, para esto necesito un cubo. Tres. Aquí hay. Oh. A ver, aquí. Ah, aquí. Ok. Orale, wey. Ah. Hmm. Mejor me tiro a... Uy, no lo ves. Soy el mejor. A ver si esto lo lanzo así. Fin. Eh. A ver. Juh. Ah. Tres. 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 ¡Tres! Tres. 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 ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Tiro! ¡Tiro! ¡Arri, wey! ¡El robot! ¡Sueño! ¡Cargando! Ahora que controla ambos portales, su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo. Si se marea por la sed, tiene permiso para desmayarse. Enviaremos a un técnico intubator de animarla con vaso, péptico y adrenalina. ¡El número chistoso! A ver... ¡Pam! ¡Pum! ¡Pam! 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 Hola wey Chinchung chan Ay wey Me ve x Pim pum pum Pim pum pum Pim pum pum Pim pum Piuuuu Pai chingatumai Chicong chingatumai Come on Ahora se activa Esto de aqui O 번 voy a venir aqui Y hacer esto porque soy el mejor Para lo planeta Pim tum pum pum Aquí. Aquí. Pim pum. Ok, ¿dónde está el que queda? Oh, creo que ya entendí. Y este. Y... Aquí está este. Ok. Estoy mejor. Vámonos, güey. Vámonos, cajita. Métete. Órale. Ok. A ver, no te muevas, caja. Tenemos que ir para acá. Aquí quedate. Y ahora se nos salió ahí. Mejor me tiro a... Mejor me tiro a... Mejor me tiro a... Con parte del protocolo obligatorio antes mencionado, ya no podemos mentirle. Ok. Al acabar la prueba la echaremos de menos. Ok. Estoy con una pistola de portales en la mochila. Ahí, cargando. A ver... A ver... ¿Qué pasó o qué? Hmm... Es nuestro deber informar a los sujetos que manipulan tecnología de portales de energía gamma inestable de que podría informárseles sobre posibles problemas. Esa es toda la información de regulación que recibirá. Permítame felicitarla por ser tan buena sujeto de pruebas. Y a mí qué chucha. Bueno, me tiro a... Eso... Dios mío, qué bueno soy. Y aquí ya se activó esto. No se puede lanzar o algo así. Hay que sacar a tener esto así bien lento. Fin. Ahí. Y ahora pasamos para acá, donde va a haber una bolita. Vamos a... Perfecto. En fin. ¿De aquí qué? Ok. Ok, ahí. ¿Qué pasará? Ah... Qué misterios... Ah... Esa era mi gran año. Ah, qué... Pero... Hmm... Usa el portal azul allá, ¿no? Sí. Muy, muy bien. Encontrará un ascensor como premio por su victoria en la cámara principal. Ah, aquí está. Ah, qué lento. Ah, qué lento. What the fuck... Uh... Jajaja. Jajaja. Ahí, rápido. Royal Backenger. Speed Roun. Speed Roun. Pim, pam, pim, pum Pongan música de ascensor El centro de desarrollo se compromete a cuidar del personal Al acabar la prueba podrá disfrutar de Tarta y de nuestros psicólogos Gracias por ayudarnos a ayudarla, ayudarnos A ayudarla, a ayudarnos, a ayudarla What? No! Ah! Ah! No! 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 ¡Eso! ¡Soy el mejor pichicamapena! ¡Ja, pichicamapena! ¡Sube, sube, 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 sube! ¿Qué es eso? ¿Un cristal? A ver, vamos a subir. A ver qué hay. Ok, esto es como para engajar al Toborax, supongo. O sea, definitivamente es para... Uy, estoy bien culón. Y luego de aquí hacer esto... Mejor me tiro a... Ah, mejor me tiro a... ¡Ah, mejor me tiro! ¡Oh, lo logré! ¡Soy tremendo! ¡Oh, estoy bien maniacote! Ok, aquí me tengo que salir, pero este piso es donde está. Esta es caca de mí. Y luego... Y luego... ¡Oh! ¡Oh! Ok... Ok... Jejeje... Jejeje... Bueno... ¿Y ahora qué? Ok, ok, supongo que esto va aquí... Y esto va... Por aquí. De modo, que ahora que rebota acá, va a salir para acá. Hmm... Ok... Tenemos esto por aquí... Y cuando la bola pase... Me agarramos esto... Aquí... Ok, entiendo. ¡Ah! ¡Ah! Si es por aquí, ¿no? Sí. Ah, que pendejo, hay que morarle, ok, ahí que caiga y ya, mamadata, de hecho no es justamente ahí, de hecho es como por aquí justo, es decir, que lo que hay que hacer es que hacer que esto rebote para acá, para el otro lado, algo así, dale, va, se va, ok, ahí, ven, y ese activo, ok, bueno, ¿y ahora qué? Siiii Vamos, listo ¿Sabías que puede tomar uno o más de sus órganos a la fundación, por la destina criminalia para hacer sales? Pues siii Oiga, no al machismo A ver si mi perro van a estar ruñando de fondo, está viable ruñando de fondo, es que está bien maníaco atil... el cabo... ojalá Jahren siga vivo de restos, porque sea mejor el perrito entonces, está mejor que el tuyo, ay Ok, normal ¿Qué? Ah, la verdad Hijo de su puta madre Qué pego No se pudo deshabilitar así ¿Sigues ahí buscando? Ok, esta vez está divertido Androide El centro desea recordarle que el infierno de los androides existe y será su destino si muestra cualquier signo de rebeldía Una mamada El dispensador de artefactos cruciales expulsará un cubo de compañía en 3, 2, 1 El corazón Este cubo de compañía le acompañará en la cámara de prueba Cuide bien de él Ok Sueño Cargando Cargando Ahora que controla ambos portales, su siguiente prueba la tendrá ocupada mucho tiempo Si se marea por la sed, tiene permiso para desmayarse Enviaremos a un técnico intubador a reanimarla con vaso péptico y adrenalina El número chistoso El número chistoso A ver Eh, bien Pam, pum, pam, pam 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 PIN POMC, CHING CHUNG CHANG, AY WEI MEP AX. PIN POMC PAM PING AAPARA PIN POM. PAM 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 PIO UUUUUM PAAI CHING GATUM A PIE. SON OF LUm. Vamos, eso, ahora se activa Lo consiguió, parece que el cubo de compañía le trajo suerte Por desgracia, no podrá acompañarla más Y tendrá que aplicarse la etanasia Le robamos que escorte al cubo de compañía al incinerador de inteligencia de Aperture Science Ah, bueno ¿Dónde? ¿Aquí? Sí Aquí Aquí Chali Maté a mi compañía Ay, por fin se acabó este Cargando Ok, lo retiramos Está a punto de concluir el experimento El centro le recuerda que en el transcurso de la prueba se le horneará y luego se le servirá una tarta ¿Aquí? 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 Sí Ok, por aquí en tren y puedo seguir por allá Puta madre, me quiero la cachorra Ok WTF 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 Ah, ok. Mejor me tiro a... Perfecto. Ay, ¿por qué? ¡Coma, hijo de puta! Dios mío. 8 años llevo aquí. Oh, 小ita. Final, no final, jajajajajajaj. Ajajaja, ¿por qué? Ah, puta merda. Y yo... Oh... Ya veo Bien, advertencia La siguiente prueba requiere la exposición a piezas eléctricas sin aislamiento Que podrían ser letales Para más información asista a uno de los seminarios sobre seguridad eléctrica Por favor, que ya se acabe esto Llevo ocho horas aquí Creo que ya es el último nivel Si no es el último nivel me parto el pito en directo Está buenísimo el juego Me encanta Estudio es el 19 Clic de y a optimo final Al acabar depósite el dispositivo en el anexo de recuperación del instrumental La normativa del centro exige que tenga ambas manos libres ¡Oh, shit! Y de ser pileta ¡Oh, shit! No, 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 no. No sé qué me iba a funcionar, eso. Prueba final, prueba final. Golpe mortal. Ah, qué pedo lo hago aquí. Qué pedo. Qué pedo. Qué güey. Uy. Sí. ¡Ay, rey! Gracias por participar en las actividades de desarrollo como utilizadas de Aperture Science. Adiós. ¡No lo digo Dios! ¡No! ¡Se morió al final! Ah, qué mamada. Buenísimo este fin. ¿Qué? Los héroes no dicen adiós. Dicen hasta pronto. ¿Qué estás haciendo? Deténgase. Me, 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 me. Nos complacería que haya superado la prueba final en la que señalábamos que pretendíamos asesinarla. ¿Qué es eso? Nos agradece mucho su victoria. Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apagullante victoria. Deposita el dispositivo en el suelo y colóquese el decúbito prono con los brazos a los lados. El comité de festejos le guiará enseguida hasta su fiesta. No intente salir de la zona de pruebas. Bueno, voy a intentar salir de la zona. Adopte la posición de la recepción del comité de festejos hasta terminar la fiesta. Bueno, ¿y ahora qué? Ok, no puedo abrir nada ahí. El fuego nunca se apaga nada. Ok, ahí hay cosas. Ok, ahí hay cosas. Y ahí para... No, no hay. Ok. Ey. No hay poker. No hay poker. No hay poker. Mmm... ¿En qué momento tengo que escapar? ¿Dónde es la pregunta? Qué feo... ¿Por qué pude hacer esto? Ah, no... Te he metido... ¿Qué estás haciendo? ¡Deténgase! ¡Me, me, 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 me! Nos complace que eres utilizado la prueba final en la que simulábamos que pretendíamos asesinarla. Nos agrada mucho su victoria. Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apagullante victoria. Deposito el dispositivo en el suelo y coloques el decúbito prono con los brazos a los lados. El comité de festejos le quiera enseguida hasta su fiesta. No intente salir de la zona de pruebas. Adopte la posición de la recepción del comité de festejos o se terminará la fiesta. No. 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 Ok ya 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 Lo tengo papus Lo tengo ¿Qué estás haciendo? Deténgase Nos complacerías Superando la prueba final En la que simulábamos que pretendíamos asesinarla Nos agrada mucho Su victoria Vamos a celebrar una fiesta en honor de su apagullante victoria Deposita el dispositivo en el suelo y colóquese en el cúbito prono con los brazos a los lados El comité de festejos deberá enseguida hasta su fiesta No intente salir de la zona de pruebas Adopte la posición de la recepción del comité de festejos hasta terminar la fiesta Me encanta como lo tengo todo en 2P de calidad Oh, no lo puedo creer Que pego de cumple que... Ah, pavosos Muchas cabezas pendejas Bueno y ahora que Y de ahí vengo, ¿no? Ah, no... Oh, sí No, de aquí no vengo Sí, de aquí sí vengo No, de aquí no vengo No, de aquí no vengo No, de aquí no vengo